Turismo como impulsor económico A partir de lo visto en Introducción a la Economía, podemos entender al turismo como un factor destacable dentro de la economía de un país, ya que están estrechamente relacionados y su interacción tiene un impacto significativo en el desarrollo de las naciones. Por lo tanto, a través del turismo se redistribuye el PBI, se impulsa la creación de empleo, se fomenta la inversión y se promueve la diversificación de la economía, visto desde el gasto de los turistas que impulsa el consumo, diversos sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. En el presente trabajo, se explicará con datos y gráficos la actividad turística de los últimos seis años en Argentina, la evolución de ella a través de los años y cómo varía el tipo de empleo en el sector. Para ello, presentamos la primera estimación de la cuenta satélite de turismo de Argentina, que sirve para analizar todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados a las actividades turísticas y sus relaciones con otras actividades. Esta sirve para mejorar la calidad de las estadísticas de turismo. Uno de los puntos claves de la cuenta satélite es el PBI, Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que representa el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo de tiempo. Pero dentro del contexto argentino, se introduce el concepto de Producto Bruto Interno Directo Turístico, que mide el valor agregado generado por las actividades turísticas. En el gráfico, se observa que históricamente el PBI de Téa aporta casi el 2% a la economía nacional. Se observa una disminución en la participación durante 2018 y 2019 debido a la menor actividad económica en el país. Luego, en 2020 y 2021, los efectos de la pandemia sobre el turismo son evidentes, ya que la importancia de este sector sobre el PBI se redujo a la mitad. Sin embargo, se muestra una recuperación en 2022. Otro punto clave es la participación porcentual del valor agregado bruto de las industrias turísticas, es decir, la suma de los valores agregados brutos de cada uno de los establecimientos pertenecientes a las ramas del turismo, solo que no incluye el valor agregado de otras industrias. Tres de cada diez pesos del valor agregado surgen de la provisión de alimentos y bebidas, principalmente restaurantes. Le sigue la venta por menor de combustible aportando dos de cada diez. También son relevantes las industrias culturales y deportivas, juntas con los servicios de alojamiento. En el próximo gráfico se muestra la participación y evolución de los puestos de trabajo en las industrias turísticas, es decir, la posición específica dentro de una organización o empresa, donde se realizan tareas diseñadas para contribuir al funcionamiento de una organización, en este caso de turismo a cambio de un salario. El mayor número se observa en 2017 con un aproximado de 1.274 ocupados. La pandemia nuevamente tuvo efecto sobre los puestos de trabajo, generando una fuerte caída de un 6% en 2019 a un 5,2% en 2020. En 2022 se recupera gran parte, pero no alcanza los niveles previos. Por último, se puede ver la participación en los puestos de trabajo por industrias turísticas, en donde 4 de cada 10 puestos de trabajo se localizan en la provisión de alimentos y bebidas. Los mayores porcentajes de empleo informal en el turismo se aprecian en alojamientos para visitantes y gastronomía. En resumen, el turismo no solo es una actividad recreativa, sino también un fenómeno económico que genera ingresos, contribuye al PBI y a la generación de empleo. Es un motor clave para el desarrollo del país. Es un motor clave para el desarrollo del país.